Sí, 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 llamando a la Tierra, llamando a la Tierra, se inicia el embarque, cuatro extraterrestres se conforman a él, porque vivimos en la Tierra, ya, vamos, la verdad es que aquí nadie sabe, ven aquí, ven aquí, ven aquí, gracias a Exclusive Design, a Extra Clues, oh, sí, Faunus Pro, y SEO Pro, y estaremos pronto embarcándonos en el planeta Tierra, pronto nos van a ver, humanos, y nos veremos.